El Parpadeo Son las mismas que alumbraron Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve Al primer amor La quieta calle donde el eco dijo Tuya es tu vida, tuyo es Tu querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia soy Me ven volver Volver Con la frente marchita la nieve del tiempo Platearon mis hieles Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo que hoy Lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado Que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que en pobladas de recuerdos Encadenen mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado Mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Volver Con la frente marchita la tieves del tiempo Platearon mis hieles Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que hoy lloró otra vez Paolo, muchísimas gracias Que nada mate la ilusión Esa ilusión del tango De tu voz Muchas gracias Muchas gracias Vamos a hacer una pequeña pausa Pero así, mientras Os podéis preparar para ese gran baile Que nos vais a ofrecer No antes, quiero recordar Y bueno, informarle a la gente Cómo puede adquirir Si quiere tu CD Bueno, ni más ni menos Ni más ni menos que Entrar a nuestra página www.tangosurbarcelona.com Allí, bueno, se comunica con nosotros Ahí están los teléfonos Los mails Toda la información nuestra Hay vídeos Hay información Todo lo que queramos Todo lo que quieras Nuestro Ahí está CD Y aparte tus clases Nuestras clases Claro que hacemos Qué sé yo Por todos los lugares Estuvimos Bueno, estamos en Manresa Estamos en Sabadell Estamos en Barcelona Y aquí Aquí mismo En unos instantes Ahora lo veremos Lo prepararemos absolutamente todo Porque no os podéis perder Aquest gran baile Que estará en unos minutitos Fins ahora Tome tu con Tome tu con Tome tu con